Me atención a esta información porque un nuevo producto se lanza al mercado liberteño. Se trata de un nuevo vino a base de zarzamora y arándano. Conozca los beneficios en la siguiente nota. Los productos propios de la región de la libertad continúan generando gran demanda, lo que impulsa a que el sector privado promueva la innovación, lanzando al mercado productos que promueven cautivar hasta el público más exigente. En ese sentido es que la marca Citadel produce un renovado vino a base de frutos como las brambuesas, zarzamora y arándano que llegan desde Guamachuco. Tenemos en sí una diversa variedad de frutos y estamos aprovechando por un tema de temporada en sí que con respecto a otras ciudades. Nosotros nos diferenciamos porque nosotros tenemos el producto. El arándano, con respecto a arándano nosotros somos primeros productores a nivel nacional y en base a ese arándano, a las diversas variedades que tenemos, es donde nace nuestro vino, que es propio de nuestra región. Tiene 10 veces más antioxidantes que el vino de uva. En nuestra región no existe otra marca que produzca berries. Los frutos que son la base de estos productos son consochados en la Sierra Liberteña, donde se realiza el proceso de selección para posteriormente ser trasladada a fábrica para la elaboración de los vinos que ya están disponibles para el público. Tenemos en presentaciones, tenemos en dulce, en semiseco y en seco, en presentaciones de 750 mililitros y en presentaciones de 375 mililitros. En fruto de arándano, de zarzamora, de frambuesa y también de mix. Si usted desea obtener mayor información puede visitar la página en Facebook de Vino Citadel, donde podrá realizar sus pedidos. Productos de buena calidad que prometen ser la compañía de gratos momentos de los ciudadanos liberteños. ¡Suscríbete al canal!